Hola hermano Cristian, les saludo con la Padre del Señor, soy Rodolfo Licay de Formosa, Argentina. Bueno, estuve viendo estos videos con respecto a los síntomas. Bueno, yo a partir de que empecé a ver lo que decía el hermano Roger, ya Dios me había dado libertad en la parte física, en algunos puntos, digamos, de la parte íntima, dolor en lo que es columna, y bueno, fue así que comencé. Hoy en día, nuevamente, a través de lo que son estos puntos que aprendimos, hoy particularmente pude sentir una molestia así en lo que es el cuello y lo que es el estómago. Bueno, tenía sensación de ansiedad, tenía un poco de angustia, sentía también un poco de opresión, estaba desganado, pero cuando escuché esto y el hermano Roger ya en forma particular empezó a orar, sentí la libertad otra vez. Y yo creo que es un ataque al enemigo, constante. Entiendo también que hubo una parte de mi área, lo que es el enojo en el entorno laboral con una compañera, y bueno, eso trajo aparejado, digamos, este malestar. Pero me doy cuenta que la acechanza al diablo es continua, que es cierto lo que dice la palabra, que tengo que estar velando, velando constantemente y tomando la armadura de Dios en forma constante. No tengo que dar un milímetro, ceder este espacio y entiendo que es así. Hermanos, te doy gracias por compartir esto con nosotros, la gran humildad en el servicio, la verdad lo amo, los bendigo por lo que Dios puso en su corazón para compartir con gente como nosotros, que deseamos también servir en la integridad y en la santidad a Dios. Hermanos, muchas bendiciones. Amén.